Bueno, que coincido con Arturios en que lo que hay que ver es a la gente, al pueblo. Y la gente tiene derechos, ellos son unos canallas, son la edición de esta escena que tú te vas a acordar, de la ley de Herodes, donde Varguitas tiene la Constitución, eso sí, Pedro Armendales primero... ¿Cómo dice la ley de Herodes? O te chingas o te jodes, ¿no? Y donde agarra Varguitas la Constitución y está pecalado y donde los derechos de los ciudadanos los arranca y dice, no, esto me estorba y le arranca la página. Ah, eso sí, pero anda con el cohete aquí como ellos con sus militares que acaban de matar a alguien ahí en Sinaloa, Mansalva, tú le acabas de dar ahorita la nota y como Pedro Armendales cuando le dice a Varguitas, y aquí Varguitas, donde dice autoridad, todo eso eres tú, y el que manda San Pedro a los Zajuaros eres tú. Entonces, son ellos, hombre, el Varguitas moderno. No pueden cambiar la Constitución ni siquiera con las tropelías del cuórum como les dé la gana. Pongo un ejemplo concreto. Artículo quinto constitucional, están prohibidos los trabajos forzados de la esclavitud. No pueden ellos decir, no, que de repente se les ocurre que ya los menores ya están obligados a trabajar y que esos trabajos pueden ser forzados. Por eso los internos en los centros de redactación social no tienen trabajo penitenciario obligatorio, porque se considera por las cortes internacionales en convencionalidad un trabajo forzado. Entonces, hay cosas que no puedes hacer, aunque artificialmente con tranzas y artimañas te hayan dado los abrazos. Pero Morena dice que sería incapaz de hacer eso. Ya también dijeron que era incapaz de hacer estas canalladas y ve cómo hicieron, dijeron que iban a darle abrazos a la gente, se los dieron al narco. ¿Quieres responder algo? Antes de, tengo a una jueza en la línea que está a favor. Hemos escuchado muchos que están en contra. A ver, déjenme, déjenme y me ayudan, por favor, aquí está la jueza decimocuarta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Alicia Ochoa Hernández. Jueza, buenos días. Hola, Susana, buen día, ¿qué tal? Gracias por tomarnos la comunicación. Pues hemos escuchado pocos jueces estar a favor de esta reforma al Poder Judicial, pero usted es una de ellas con otros compañeros. Jueza, ¿por qué estar a favor? Pues mira, más que estar a favor, yo lo que veo es una realidad, el presente. La reforma judicial ya es un hecho y la reforma judicial lo que trae es un componente nuevo a este nuevo método de designación de juzgadores, que es la legitimación democrática por parte de la sociedad. Entonces nosotros estamos la legitimidad democrática. ¿Usted fue de los puestos sorteados para ir a elección el próximo junio? Así es, mi puesto fue sorteado para ir a elección el próximo junio del 2025. ¿Cuántos años tiene usted en el Poder Judicial, jueza? Veinte años. ¿Y no teme no salir electa y perder su carrera judicial? Fíjate que yo voy a hacer todo lo posible por darme a conocer, por mostrar mi perfil y yo no tengo duda de salir electa, ¿no? Porque el pueblo a quién va a elegir, pues a lo del perfil correcto, a quien tiene ese entrenamiento para resolver sus conflictos. Pero ¿cómo lo van a saber los votantes, jueza? ¿Cómo van a saber que Blanca Alicia Ochoa tiene esa trayectoria, etcétera, etcétera? Mira, desafortunadamente yo creo que hemos estado muy encerrados en nuestras oficinas estudiando y trabajando. Ajá. Y no, no hemos salido a... Sí. No, afortunadamente. Sí, bueno, y si ahora necesitamos esto, ¿no? Yo creo que eso de estar encerrados derivó en esta reforma, en esta reforma constitucional. Porque la gente no nos conoce. Federico. Porque la gente, la gente cree, la gente cree que muchos llegamos ahí por favores o a lo mejor porque conocemos a alguien y no, es un trabajo duro. Bueno, también hay casos, ¿verdad? Pero supongo que no es la mayoría. Federico. Pues yo te hablo por mí. Sí. ¿No? Federico. Mira, hay dos cosas evidentes. Los vocablos, legitimidad democrática, perdóname, no son argumentos jurídicos, ¿no? El tema es la convencionalidad y los derechos que ya le reconoce la Constitución a los ciudadanos y que no se los puede arrebatar nadie o con una mayoría artificial o legítima. Primer argumento. Segundo, pues es evidente, también están las fotos del senador Monreal. Es evidente que hay juzgadores. Que le están coqueteando, que le están cerrando el ojito al régimen para que con los hielos de la nación y los que son expertos en repartir despensas y traficar votos, les ayuden a vencer a la tómbola de la venganza judicial. Hay muchos que ya yo veo con mucha preocupación que no están de lado de la justicia, sino que le están haciendo ojitos así al régimen de aquí estoy, volteame a ver, ayúdame a ratificarme. Cada quien. Ay, discúlpame, pero me parecen tristes tus comentarios. Gracias. O sea, lo que hicimos nosotros fue acercarnos a quienes sí han ido a las elecciones para saber cómo es este proceso. Somos totalmente ajenos a este sistema. ¿Y cuál es la lógica jurídica del argumento de legitimidad democrática? ¿En qué tesis de jurisprudencia está establecido? ¿Cómo se fijó ese criterio? No sé si tú, yo escucho el radio todo el tiempo, ¿no? Y entonces pues también me lleno de información. Y esta legitimación democrática es lo que se le está diciendo al pueblo, ¿no? A la sociedad. No es ningún argumento. No, pues yo no estoy en ningún argumento. Es un argumento que nosotros podemos esgrimir entre una. Pero eso no quiere decir que la canallada a los derechos humanos se sustente en legitimación democrática. Ella tendría que hacer un argumento de profesionalidad. Yo quisiera decir. Está en los spots del radio. Yo quisiera decir que qué cínicos son los de la derecha. Porque hoy que claramente, y hay ejemplos mundiales, en donde cuando la derecha deja de tener respaldo popular, ¿qué es lo que les pasó? Hoy son de veras, no los quiere el pueblo de México o hay una pequeña minoría ahí que los quiere, lo que hacen es se enquistan en los poderes judiciales, ¿no? Que esté en juego realmente. O sea, que hay atrás de todo esto. Pues atrás de todo esto está toda esta sistema de corrupción, todo este sistema que generaron de cabilderos, ¿no? Sobre todo en Acción Nacional, ¿eh? Este, donde había favores de carácter jurídico, perdón, los que se pusieron a hacer política, sobre todo en este sexenio, fueron los ministros. O a poco ya se le olvidó aquí a Federico la reunión con Alito Moreno y con Santiago Crin. Aunque no, tampoco se me olvida que le querían ampliar su dato. No se le olvida todavía. Porque lo sentían a modo, porque cuando la corte la tuvieron a modo. La realidad es que Federico y los del PAN le tienen mucho miedo al pueblo. Mucho miedo al pueblo. Le tienen terror al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Falso. Porque hoy, fíjate, todos los requisitos. Licenciatura en Derecho, promedio mínimo de ocho en la carrera y de nueve en materias relacionadas. Recomendación de tus vecinos. Experiencia mínima de cinco años, elaboración de ensayos sobre temas afines, evaluación por parte del comité de evaluación, presentar cinco cartas de referencia, participar en un proceso de insaculación y sí, obtener un triunfo en una elección. A mí sí me gustaría en Aguascalientes saber quién es mi juez en materia de administrativa penal, para saber si es una persona que tiene buena fama o mala fama. A ellos no, porque ¿sabes cómo era antes? Era a través de favores. Me quedan diez segundos, regreso con los cacheras personal. Nada más una precisión cándida. Yo no le tengo miedo a la gente. Yo he ganado siete veces campañas de mayoría. Siete. Y soy el diputado federal más votado de todo el país. No sé cuántas veces haya ganado Arturo candidaturas y campañas en Aguascalientes. ¿Quieres responder? No, hay mucha vanidad la que tienen ellos. La verdad es que yo creo que eso es lo que los tiene en el basurero de la historia. Fíjate la vanidad con la que le hablan a la gente. Yo, 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 yo. Se acabó el tiempo del yo. Es el momento de la gente. Es el momento del pueblo. Jueza Blanca Alicia Ochoa, de lo que ha escuchado en esta mesa, me gustaría, si quiere poner algún tema en esta conversación. Pues eso, o sea, necesitamos de su orientación, ¿no? Si han ganado tantas veces por elección popular, pues sí necesitamos muchos tips. El ministro Javier Laine nos decía hace un momentito que iba a ser sumamente complicado homologar la forma de selección de candidatos y candidatas para esta elección, jueza. Pues yo entiendo que esos son los requisitos mínimos, ¿no? O sea, un ocho de calificación, unas cartas de recomendación de tus vecinos y demás. Pero yo entiendo que está el comité de evaluación, que es un filtro importante para que entonces los mejores perfiles son los que vayan a la contienda. Hay compañeros suyos que se están manifestando absolutamente en contra de esta reforma, jueza. ¿Qué les diría? ¿Están equivocados? Es una decisión muy personal. Yo lo que veo es que no hay que tener miedo, ¿no? Tenemos una sólida preparación, experiencia, trayectoria. Y entonces no tendría por qué ponernos en duda nuestra capacidad el competir con personas que a lo mejor son inexpertos y que tienen cartas de recomendación, ocho de promedio y demás. O sea, nuestra trayectoria nos respalda. ¿Será posible que los ciudadanos? Esa es una parte de la preocupación, ¿no? Que veamos tantos currículos. Eso no va a pasar. Te voy a decir que va a volver a pasar. Las trampas que viste en los últimos cuatro consejeros que integraron el INE, donde gracias al valor civil de Maita Azuela supimos cómo traficaron, les filtraron las preguntas. Porque, curiosamente, las evaluaciones, recordemos, no correspondían con las intervenciones. Porque pudimos ver la exposición de la hermana de la presidenta nacional de Morena, la de la propia Tadei, pudimos ver que habían tenido un pésimo desempeño en las entrevistas, pero que habían salido muy bien evaluadas. ¿Por qué? Pues porque algunos de los que estaban en ese comité de evaluación que había impuesto Morena desde la Jocopo, reventaron toda posibilidad de unas quintetas decentes. Por eso se fueron a la tómbola, por eso ellos reventaron la votación calificada, porque toda la tómbola era de Morena. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Yo apuesto aquí, y veamos los nombres de los jueces y magistrados que están guiñándole al régimen para ver si casuísticamente ellos y ellas sí quedan en la tómbola de las Jocopos de Morena y dejan a la sociedad capaz fuera de esa tómbola. ¿Tú supones, Federico, que la jueza Blancalicia Ochoa podría aparecer? No, yo no supongo de ella nada, le respeto como persona humana, pero sostengo que los canallas de Morena, y aquí voy a estapas, ustedes me he dicho cuando se hayan resuelto esos listados, vas a ver que no van a dejar pasar ni el aire, ¿no? Van a ser puros nombres como tómbolas de Morena y entonces insacular entre jueces y magistrados que van a imponer con estas mayorías artificiales, pues es un atraco a la democracia. ¿Van a elegir a todos estos? Una precisión, nosotros ya tenemos un pase directo, o sea, nosotros no vamos a pasar por estos comités de evaluación. ¿No pasan por el comité? No, así lo está. Los jueces que están en activo y jueces en activo. Nosotros tenemos pase directo. Gracias. Así es. Y es un dato interesante porque incluso la ministra Norma Piña podría ir directo a una boleta, digo, para mencionarlo, ¿no? Y me queda claro que seguramente, ¿no? Con la simpatía que ha generado de Acción Nacional, que han sido promotor incansable de la ministra, pues a lo mejor tiene posibilidades, ¿no? Pero déjame decirte algo que me parece importante, decirlo y dejarlo aquí bien claro. Una cosa se dice aquí en la mesa y otra cosa sucede en la realidad. Decía Federico, es que los comités de evaluación los van a integrar gente de ustedes. Yo estuve en la pasada Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y se hizo una invitación abierta a todos los grupos parlamentarios. Creo que tú no estuviste en esa reunión. Para que hicieran propuestas de integrantes del comité de evaluación, ¿no? Aquí dicen una cosa, pero realmente... ¿Y que dijeron que no? No, 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 van a ser propuestas. Pero por eso me sorprende mucho que aquí... No, pero... Aquí dice que somos unos canarias. Pero no, déjame terminar. Aquí está mi tiempo todavía. A ver... Algo que me parece importante. Fíjate, allá afuera dicen que estamos de veras haciéndole un daño al mundo. Pero, mírate, han votado el 66% de las propuestas que Morena ha propuesto a favor. Es decir, están finalmente en la realidad. Aquí está. Reforma en materia de bienestar la votaron con nosotros. Reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y pueblos descendientes la votaron con nosotros. Reforma en materia de salarios la votaron con nosotros. Reforma en materia de apoyo a jóvenes la votaron con nosotros. Transporte ferroviario la votaron con nosotros. Reforma de vivienda ayer justamente la votaron. Está bien, porque bueno, eso indica que hay un diálogo de acuerdos. Quiere decir que Morena está haciendo bien las cosas y lo reconoce en la realidad. Pero aquí afuera salen y dicen una bola de mentiras porque son expertos en la mentira.